El proyecto Avenida Costanera Río de las Minas inició sus obras el 30 de agosto de este año y la constructora que se adjudicó el proyecto es la empresa Salfa. Este proyecto tiene un costo de 1.524 millones de pesos aportados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El proyecto hasta la fecha lleva un avance de un 17%, además los trabajadores que están enfocados en las obras de pavimentación en el sector norte de la vía, que está dirigida en Avenida Fray Montalva, Límite Oriente, hasta la calle Centeno, por Poniente. De acuerdo a esto, el director regional del Servio, Cristiano Olmeño, mencionó. El proyecto Costanera Río de las Minas tiene ya un avance importante, ya más de un 17% de avance, estamos principalmente pavimentando ya en hormigón el sector norte, intervendremos posteriormente todos los demás sectores, también el sector sur con el esperado colector de aguas lluvias, que va a solucionar un gran problema en ese sector. Así que estamos muy contentos con el avance, esta es la mejor época para construir en esta región, y por lo tanto la empresa está con todos los recursos disponibles avanzando muy bien en esa área. Esperamos próximamente tener muchos mejores avances y ojalá terminar en los plazos que tiene comprometida la empresa. Cabe destacar que el proyecto también contempla un suministro de aguas lluvias, cuyo diseño propone la evacuación directa hacia el cauce del río de las Minas, beneficiando alrededor de 11.000 personas, además se considera obra de arquitectura y paisajismo como bancas, iluminaciones, basureros, máquinas de ejercicio, ciclovías y juegos infantiles.